Hola y bienvenido de vuelta a, recapitulando, ando, el día de hoy te voy a explicar, un film muy bizarro de drama y romance del año 2003 titulado, The Mother, este video contiene spoilers, mis mejores deseos y cuídate mucho, gracias por ver, al inicio de la película se nos presenta a May y a Toots, ellos son una pareja de ancianos que cambian de silla para no aburrirse y deciden viajar a Londres para visitar a sus familiares, cuando llegan a casa de su hijo Bobby, vemos a Helen, su nuera que ni siquiera los reconoce a primera vista, después vemos a sus nietos quienes solo les interesa los regalos que ellos les traen, finalmente, Bobby llega para saludarlos, pero se debe ir de inmediato por cuestiones de trabajo, todos se van dejando a los viejos solos con Darren, este trabaja en la casa y es amigo de Bobby de la universidad, Darren enfatiza muy bien con Toots ya que ambos comparten el cricket como pasatiempo, sin embargo, May no se siente muy a gusto y se va al jardín, más tarde, May, Toots y Bobby van a visitar a Paula, su otra hija, esta tiene también un hijo, pero es madre soltera y Darren también le hace arreglos a su casa, esa noche, toda la familia está reunida y tienen una cena mientras recuerdan viejos tiempos, Toots comenta sentirse orgulloso y lleno de felicidad al ver a su familia reunida, siendo este un momento muy emotivo para todos, aún más tarde esa noche, Toots advierte sentirse un tanto extraño y desea irse a casa, a lo que May no le presta atención, así que este busca a Bobby y le expresa que siente un extraño dolor en su pecho y en el brazo, al día siguiente vemos a Toots en el hospital en grave estado, para luego enterarnos de que falleció, Bobby lleva a su madre al pueblo donde vivía con Toots, sin embargo, May no quiere quedarse en el lugar, ya que no está lista para enfrentar su viudez, a lo que Bobby decide llevarla a vivir con él, esto, al parecer a Helen no le hace gracia ya que será ella quien se ocupe de May ya que Bobby siempre está trabajando, May que escucha la discusión, decide ir a casa de Paula perdiendose en el camino, finalmente, una muy asustada May llega a casa de Paula quien la recibe y le ofrece que viva con ella, esa noche, el sueño de May es interrumpido por Paula quien acaba de hacer el suquistruquis con Darren, esta expresa estar realmente triste por la pérdida de su padre, a lo que demuestra que depende emocionalmente de Darren, sin embargo, Darren se niega a decirle que la ama, a lo que de forma un tanto violenta Paula lo arroja al suelo mientras lo insulta para después seguirlo y pedirle perdón, May observa la escena y desaprueba a Darren ya que considera que no es alguien de valor para su hija, al día siguiente, Paula vuelve de terapia, a lo que May se muestra curiosa, pero rápidamente se le quita la curiosidad cuando su hija le dice que debe ir a terapia por el trauma que le causó la constante desaprobación por parte de May al no poder conseguir un esposo y por no haber estudiado, para concluir, Paula culpa a May por sus problemas y por ahora meterse con Darren que es en realidad un hombre casado, May, intenta convencerla de que puede conseguir a alguien mejor, pero Paula ama a Darren y advierte que este no vive con su esposa, sino en un auto afuera de su casa, Darren solo se queda allí porque tiene un hijo con autismo al cual adora, Paula, también le pide a May que hable con Darren para saber cuáles son sus sentimientos hacia ella, a lo que los vemos a ambos compartiendo una taza de té mientras charlan, durante la conversación, May le enseña a Darren las fotos de Toots cuando era joven, esta también le comenta que está conflictuada con respecto si vivir sol en su hogar o no, a lo que Darren comenta que, según él, a medida que te haces más viejo, los conflictos disminuyen y hay menos cosas de que preocuparse, sin embargo, este no es el caso de May, Paula llega e interrumpe la linda reunión, esa noche esta continúa hablando de forma medio obsesiva sobre Darren y de lo maravilloso e inteligente que es, Paula también desea tener un hijo con él antes de que sea tarde, a lo que May la cuestiona si eso es lo que él quiere, respondiendo Paula que tal vez no, pero que lo querrá eventualmente. Sin embargo, Paula se muestra bipolar y expresa querer terminar con Darren a día siguiente. Al día siguiente, May le lleva comida a Darren y ambos hablan sobre lo loca que está Paula. May comenta que, a partir de ahora hará las cosas que siempre quiso, a lo que Darren la invita a almorzar. Ambos almuerzan y cuando terminan, Darren invita a May a un paseo romántico por el cementerio donde le enseña un poema escrito en una lápida. Después, vemos a Darren que sostiene a May ya que bebió de más, esta se tropieza y aprovecha el momento para robarle un beso a Darren, cosa que a él no parece importarle, pero May está avergonzada y se retira. Durante la tarde, May conversa con Paula quien no pudo terminar con Darren, sin embargo, esta advierte que no deja de pensar en que Darren tiene alguien más en su corazón ahora. Esa noche, May va al grupo de lectura de Paula para gente mayor, allí conoce a Bruce quien la invita a salir, pero esta se muestra poco interesada y lo rechaza. Al día siguiente, May vuelve a llevarle comida a Darren, sabiendo que la mejor manera de conquistar a alguien es a través del estómago. Esta, también le regala un libro, a lo que Darren se inclina para besarla, pero May le hace una cobra y Darren se queda con cara de frenzoneado. Más tarde, May dibuja a Darren mientras trabaja. Esta le confiesa que hace años mientras estaba casada con Tootsie tenía sus dos hijos. May se involucró íntimamente en dos ocasiones con otro hombre con quien planeaba escapar. Sin embargo, esta no lo hizo ya que no podía defraudar a su familia. De repente, May tiene problemas para respirar a causa del cigarrillo. Por cierto, fumar a edades avanzadas es aún más dañino para los pulmones y los dientes, no lo hagas compa, a lo que seguidamente vemos a Darren quien decide ayudarle con su problema de respiración. May y Darren hacen la intimación, a lo que vemos a May muy feliz después de mucho tiempo. Paula comienza a notar lo feliz que está su madre, así que organiza un almuerzo con Darren. Sin embargo, May continúa insistiendo en que Paula debe dejarlo, a lo que esta responde que sabe que Darren la invitó a almorzar hace un par de días y que han estado charlando. May sigue insistiendo en que Darren no es un buen hombre para ella, a lo que ambas se baten en una discusión, para ser interrumpidas por Darren. Paula le indica a su madre que la deje a solas con Darren así que May decide dar un paseo, pero en realidad se queda espiándolos hasta que Darren se va. Al día siguiente, May da un paseo sola por la ciudad para reflexionar, a lo que concluye que está enamorada de Darren y que no puede evitar verlo. May vuelve a casa de Bobby donde encuentra a Darren y le pide volver otra vez a intimar. Después del acto, Darren le expresa a May sus problemas, estos incluyen problemas familiares, muchos problemas financieros y en general Darren vive una vida muy miserable. May, se muestra conmovida y le ofrece ayudarlo financieramente en la medida que le sea posible e incluso le propone escapar juntos. Esto último llama la atención de Darren a quien no le importa lo que la gente piense de él, ya que solo quiere escapar. Más tarde, Paula llega al lugar y conversa con Bobby, allí se nos revela que este está vendiendo su lujosa casa ya que su negocio se está viniendo abajo. Bobby culpa a su esposa Helen por abrir una tienda de ropa en el peor momento posible. Durante la conversación, Paula encuentra los bocetos que May hace de Darren. Esta sospecha de posibles encuentros amorosos de su madre y de Darren, a lo que Bobby replica que eso es imposible y que probablemente solo es una fantasía de May. Tiempo después, Paula pretende confrontar a May con respecto a los dibujos, pero no puede hacerlo y decide mejor organizar una cita doble con Darren y Bruce. El ambiente está un poco tenso, a lo que Paula trae a colación el tema de Bobby y la venta de la casa, cosa que pone fuera de lugar a Darren ya que seguramente perderá su empleo. Más tarde, ambas parejas deciden irse a un bar a pasarla bien. Allí, May observa con celos a Paula quien besa a Darren de forma efusiva. May se ve afectada y sale del lugar, seguida por Bruce quien la invita a su casa. May acepta y allí hacen el sin respeto, sin embargo, Bruce no cumplió sus expectativas y vemos a una muy asqueada a May llegando a casa de Paula a la madrugada. Allí, Paula se burla de su pobre madre al intuir que esa noche estuvo con Bruce. Paula después le pide a su madre que abandone su casa ya que ha convencido finalmente a Darren de vivir con ella y no habrá el suficiente espacio para May. En ese momento, podemos ver como a May se le parte el corazón, para en la escena siguiente ver a Paula quemando el trabajo de años de su vida adjudicándole a May la culpa y a sus constantes desaprobaciones. Al día siguiente, Bobby le pide a May que regrese a la casa de su pueblo natal, este también le lanza una indirecta sobre su relación con Darren y como esto afecta a Paula. Seguidamente, Darren llega a la escena y Bobby se enoja con él comentando que es un pésimo trabajador y que quiere que termine lo antes posible para poder vender la casa, a lo que Bobby finalmente los echa a los dos. Al rato, después de Darren inhalar polvos mágicos de hada, este le pide a May intimar de nuevo, a lo que May no se siente cómoda ya que Darren se está comportando muy raro. Darren, le pide a May el dinero, a lo que ésta acepta, siempre y cuando Darren escape con ella. Esto último le causa mucha gracia a Darren, este finalmente explota y dice que May lo ha lastimado mucho a pesar de todo lo que él ha hecho por ella. Súbitamente, Darren llama a May por el hombre de su hija, Paula, a lo que May se da cuenta que, para Darren, ella solo era un objeto al igual que Paula y que realmente ninguna de las dos le interesa. Finalmente, Darren destruye todo el trabajo que ha llevado a cabo los últimos días en casa de Bobby. Esa noche y a base de lo sucedido, May considera quitarse la vida, pero es interrumpida por Paula quien le dice que puede quedarse con Darren, ésta también expresa que en realidad no quiere mucho a su madre, ya que ésta fue egoísta y no se percató de los problemas por los que Paula pasaba. Sin embargo, Paula es consciente de que ya perdió a su padre y a su amado, a lo que no desea perder a su madre. Ésta, no sabe realmente quién es o para qué es buena así que se propone a redescubrirse a sí misma. May se ofrece a ayudarle con eso, pero Paula comenta que la única manera en la que May puede ayudarla es a liberar su energía dejándose golpear. May acepta y seguidamente vemos a Paula quien le deja un ojo morado a su madre. May se despide de todos y vemos una escena estremecedora desde la perspectiva de la misma May. Ésta pasa por los cuartos y ve a todos en la casa que se despiden de ella para seguir con sus propios asuntos, excepto el hijo de Paula quien baila este temazo. Para concluir, vemos a May en un tren camino a su pueblo natal, allí hace maletas y decide vivir su propia vida una vez más. Moraleja. No tengas hijos, éstos podrían terminar siendo unos egoístas desagradecidos como Paula y Bobby. Si mi video te entretuvo considera suscribirte y activar la campanita para más contenido. Deja tu like y gracias por ver.